W, Yandel, Cocuyuela, this is the fucking remix por la calle dice... si lo pillo por la disco dice... si lo pillo por el área dice... si lo pillo por la calle dice... si lo pillo por la disco dice... si lo pillo por el área dice... el jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisbo, el novio tuyo está comprando ribos, no se pique piques, Drácula White, el de los tickets, que tú eres mi girly girl, baby, así que... te quiero en un flasco, pítenme que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco, lo-lo-loco crazy, exploto las tarjetas en Macy, tengo la Thompson como Dick Tracy, pa'l gato tuyo... sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigos, brrr... ese es Rimi, doble Uyandel, guaje lion, como follow me, se brilla... sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigos, brrr... ese es Rimi, doble Uyandel, El Freeze, Mueca, Echo, DJ Flash, si lo pillo por la calle dice... brrrr... si lo pillo por la disco dice... brrrr... si lo pillo por el área dice... brrrr... brrrr... si lo pillo por la calle dice... brrrr... si lo pillo por la disco dice... brrrr... si lo pillo por la calle dice... brrrr... 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 el peje gordo... hace que rompan la suela... tiene sol... no le huyan del corculluela... brin... duela alias que le duela... que tu novio te cera... siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela... peligrosa la zona... ella dos tragos se toma... ya está ready para la maroma... se enciende cuando los líderes se asoman... si tu novio esta bruto va a sentir que se desploma... ya me... haré lo posible para capturarte... darte una noche como la que soñas... soñas... en una esquina aparte... hablarte, besarte y arrinconarte... ¡comi de besarte! haré lo posible para capturarte... darte una noche como la que soñas... ¡hey hey! en una esquina aparte... hablarte, besarte y arrinconarte... brrrr... si lo pillo por la calle dice... brrrr... si lo pillo por la disco dice... prrrr... si lo pillo por el aria dice... ah-ah... prrrr... 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 brrrr... si lo pillo por la calle dice... brrrr... si lo pillo por la disco dice... prrrr... si lo pillo por el aria dice... brrrr... prrrr... 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 esto es muy simple... jajajaSM todos dicen que son los numero uno... 1 todos dicen que son grandes... nosotros si, que somos los dudes... El principi... Multimedia Records Y do it again, we see them better, Dada Draculo Boys, man. Señores, este hombre viene muy fuerte. Tú sabes, bro. Polly Lizarri, ya tú sabes, papi. Verdugo. Echo. Daryon Lab, man. El Mueca. My main man. DJ Blas. El artesano. Los líderes trabajan con los líderes. Están alineados los planetas, señores. Oye, Wisin. Esto es de nosotros. Tú sabes que a esta gente le están rebotando hasta la tarjeta de los postres. Devuelvan los juegos. Inmeldasen para los espacios. What Lions. Rock Baila Inc. Tú sabes quiénes son. W. Yandel. Cojuyuela. Rankina. Lele. Remember. Rock Baila Inc. West River, $ього, $1, $5, $7, $4, $%3, $%2, $0.